Una cosa rápida, nada más digo que le mando un saludo a Filip Ligazarra González, que se supone que el 25 era su cumpleaños y estoy subiendo esto un día o dos días después. No lo sé, pero es que no podía decir esto justo el mismo día porque tenía cosas que hacer, es que es la vida, no hay de otra. Pero bueno, un feliz cumple, compa, y ahora sí, todos los demás continúan con el video. Gracias por ver 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 el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.